que pasa mis amigos de products mcas como están pues bueno amigos como leyeron en el título del vídeo este es mi nuevo proyecto amigos se los presento es un seat ibiza estela 2002 que les parece los muestros de una vuelta cita este es el nuevo proyecto amigos espero y no se molesten conmigo amigos este por el cambio tan radical pero pues honestamente yo quería ya un carrito pues un poquito más moderno más con su aire acondicionado este su dirección hidráulica bien y todo esto ustedes saben que a los jetitas o golf o mk2 pues se les mete un poquito más de la niña de la mitad eso eso es casi no pero pues bueno amigos pues ya que más hacemos no espero y no se molesten y por los que quieran seguir aquí en el canal pues que estén porque ya que publique hice una publicación en mí en mi página de facebook y vale varias personas por ahí por ahí me tiraron que no sé qué y que la bregada entonces este pues bueno así es la gente no no la tienes contenta con con nada pero bueno amigos cambiando de tema quiero mostrarles el carrito vamos a abrirlo quiero mostrárselos bueno amigos aquí está miren chequen chequen el interior tres asientos en buenas condiciones vamos a meternos miren allá ya viene siendo pues ya otra cosa otro trae sus vidrios eléctricos trae su quemacocos este trae varias cositas que la verdad si me si me gustaron no está completito el carro jala muy bien vamos a prenderlo para qué para que lo escuchen veamos el switch y pues ahí está encendido vean trae su aire acondicionado trae su aire acondicionado todo le funciona amigos entonces pues la verdad estoy muy muy contento amigos espero y me comprendan espero y pues más que nada agarren agarren la onda y no se molesten conmigo este la verdad como les recomiendo estoy contento con el carrito ojalá muy bien la verdad ya tenía ganas de un proyecto nuevo se los muestro de la parte de atrás para que lo vean es que este lado se le quedó la esta es la parte de atrás hay una una cajuela pues relativamente chica vamos a abrirlo miren amigos trae su estéreo para cd para seis discos esta completito sus calaveras miren esta es la parte de atrás como pueden ver esta completito los vitres de atrás están vienen manuales trae sus rines originales son rines catorce de aluminio la verdad amigos este pues yo soy de las personas que si hay oportunidad de hacer un cambio en tu vida pues hay que hacerlo no vamos a abrirle el cofre y pues bueno amigos aquí ya en el motor este ya encontramos un motor 1.6 sr desea transmisión de cinco velocidades más reversa desde su edificio en hidráulica su aire acondicionado su depósito igual que el jetta este pues viene bien completo el motor amigos viene muy completo el motor no sé qué les parece qué les parece a ustedes amigos le puedo quitar el la tapita vean amigos ese es el motor el motor la verdad el motor está muy muy completo amigos no saca humo está en buenas condiciones quiero que me fijé amigos que trae la misma transmisión de un jetta de 1 a 2 trae la misma transmisión eso fue lo que me gusta porque pues ya yo también ya estoy algo lo que ven siendo por relacionado pues con ese con esta transmisión y pues que les digo amigos estoy enamorado del carrito carrito me gustó me gustó mucho jala muy bien hay que cambiarle los bujes de la palanca de velocidades trae el mismo sistema este carro y pues voy a hacer ese vídeo para este carro este voy a hacer varias cosas quiero hacerle varias quiero este desmontar los barros abrirlos limpiarlos y todo eso este por exteriormente hacer un hacer un vídeo no para que ustedes pudieran ver este ok que es lo que le falta el carrito pues el carrito le faltan unas llantas le faltan las cuatro llantas ya no trae llantas este le hacen falta una tapiza una lavadita a uno de los asientos este el día de ayer le compre su le compre sus plumitas por porque no le servían y pues arreglarle todos estos detallitos no que obviamente aquí se ven se ven muy mal no se está ya la tira de de silicón que la verdad pues no no se ve muy bien que digamos este el quemacocos le jala todo bien hay que hacerle su afinación porque no se la no se la he hecho su afinación como les decía muy amigos les falta su afinación es que cambiarle su aceite su filtro de aceite su filtro de aire estoy viendo a ver si también amigos por un próximo vídeo le hago el intake le pongo su filtro de alto flujo este le falta cambio de bujías etcétera no y también tengo por ahí trae roto un tubo del gas para el aire acondicionado también hay que repararse lo amigos son varias cosas hay que le falta un nieblero le falta un nieblero de aquel lado pero de preferencia le voy a comprar los dos nuevecitos para ver qué tal se ve amigos pero pues es el proyecto amigos y ahora que le compre sus llantitas pues traigo pensado a chaparralo un poquito más este bajarlo al suelo amigos y pues a otra cosa le falta arreglarle esta chapita porque ya saben cómo andan los ratas ahorita de hecho le amagrearon la chapita trae su alarma de agencia para los tres los cuatro seguros eléctricos hay que arreglársela también y que más pues creo es todo este la verdad les comento el carrito está muy bueno soy muy contento con él este jala muy bien nada más que como que trae unos problemas ahí con él con el éste si es el este de aceleración no como se llama porque acelera y como que se queda acelerado poquito pero pues eso ya como quiera este se van a arreglar no hace yo el carro se lo compré un amigo que ya tenía tiempo con él ahí parado porque él no lo ocupaba de hecho el color el color no es el original traía otro color más amarillo es el mismo amarillo pero más clarito y mi amigo lo mandó a ponerle echarle un bañito de pintura y así quedó ya trae sus detallitos de pintura les estoy hablando que eso fue hace como unos dos años como unos dos años pero quiero mandarlo a quiero mandarlo a darle su pulida y su encerada para ver qué tal se ve no hasta que alcomanía se la quise quitar pero pintaron el carro ya con toda la alcomanía pues ya no se la puedo quitar porque le va a quedar la otra pintura de la parte de abajo no y pues bueno amigos espero les haya gustado el vídeo espero y no me odien y estén conmigo me echen la mano apoyándome en este nuevo proyecto y yo te invito amigo que si tú tienes la posibilidad de comprarte un nuevo proyecto a lo mejor no tan nuevo o cambiarlo por algo más nuevo pues adelante amigo no te frenes ahora sí que no te frenes por lo que diga la gente por lo que digan tus familiares este sé que echarle gana no hay que seguir cambiando para mejor y no para mal y pues bueno amigos espero les haya gustado este vídeo denle like compártanlo y suscríbanse y ya saben esperen próximos vídeos también tengo amigos que tienen jetas mk2 como el mío o golf no se preocupen también les voy a les voy a seguir subiendo vídeos de ese tipo de carros les voy a seguir subiendo vídeos para que no tengan por ahí pendiente pero pues por el momento ese es el nuevo proyecto mío y pues ahí estamos les vemos para la próxima amigos bye